Música Somos cantores de la murga los chancretas Por nuestras letras venimos sacrificados De muchas cosas hablaremos un poquito No pretendemos a ninguno molestando Cantando vamos de la iglesia a trianos Y pretendemos a ustedes alegrar Si al final no lo hemos conseguido Intentaremos al siguiente mejor Porque esta puta es la cariño Porque, porque, pregunta todo el que la venía La que te abrió, tú me gustas tanto Y es que disfruto y me divierto sin querer En esta fiesta no queremos ver Si lo ofendemos sepan todos disculpas Que los chancretas siguen vacilando Y alegrando todo el carnaval En esta fiesta no queremos ver Si lo ofendemos sepan todos disculpas Pero los chancretas siguen vacilando Y alegrando todo el carnaval Y son los pensamientos con firmes amenazas Que taparnos la boca y los chancretas pasan Un chiringuito no será suficiente Para enterarse de la verdad la gente A cambio de un empleo que es viejo y ha creído A cambio de un empleo que es viejo y ha creído Y aunque les jodas criticaremos Y el carnaval a golposeñaremos Jamás podrán hacernos callar Tendrán que cambiar Y aunque les jodas criticaremos Y el carnaval a golposeñaremos Jamás podrán hacernos callar Tendrán que cambiar La carneca furada Trajeron de madera Lo único que hicieron Fue levantar los perras Decían peleando Que eso era un gran compasón Y consiguieron Danos un buen abrazo La fiesta de Venecia Hay que mariconar Para doscientos niños Y para el pueblo nada Hay que pensar Que fiestas populares Traen las bellenas Que hay por estos lares Hay que hacer un carnaval Donde rey de la paz La linda y la amistad Y a quien le importa Tanto problema Es el feliz Ese no es problema Ya que ya soy Y así seguiré Nunca cambiaré Y a quien le importa Y a quien le importa Tanto problema Es el feliz Ese no es problema Ya que ya soy Y así seguiré Nunca cambiaré Y a quien le importa Tanto problema Es el feliz Ese no es problema Ya que ya soy Y así seguiré Nunca cambiaré Yo tengo un gobierno Que hasta hace pocos años Se la pasa un viento Y el gobierno de Franco Siendo clandestino Predicaba sin parar Cuando haya democracia Todo el mundo va a cambiar Cambiaron las zonas Y hasta el poder llegar Lo que prometía Muy pronto lo olvidaron Y hoy está la palma Exigiendo sin cesar El gusto derecho De nuestra universidad Saca la pata Soe La tiene bien metida Porque no está cumpliendo Lo que ayer prometía Saca la pata Soe Porque tiempo es de pasar Que en otras elecciones Ya no te votemos Escuchen muchachos Los desgambullos hermanos Hay cosas muy serias Que no olvidan ciudadanos Sea derecha a izquierda El gobierno en el poder No se niega al pueblo El derecho de saber Aunque piense un poco Con algo de mala uva A ellos no interesa Que nuestra cultura suma Porque si logramos Ir a la universidad Será más difícil Y a quien comience Mamá Saca la pata Soe La tiene bien metida Porque no está cumpliendo Lo que ayer prometía Saca la pata Soe Porque tiempo es de pasar Que en otras elecciones Ya no te votemos La tiene bien metida No te votemos Y a quien comience La tiene bien metida Allá arriba hay la gaete, un disco muy pinturero, de profesión es pintor, pinta con muchos aleros, por medio de sus amigos, el muy jodido logró, el concurso de carteles, el carnaval se acabó, el carnaval tienen algunos, que especulan con el pueblo, y piensan que somos memos. Ay Pepe, Pepe, anda y concursa, que no lo harás porque tienes miedo, pues sabes que muchos sin amigos, pintan mejor que tú y son muy buenos, pero que pena que no lo dejen, ni sean del pueblo nuestros carteles, porque de modo eres un pelota y protagonismo tan solo quieres. Por medio de sus amigos, el muy jodido logró, el concurso de carteles, el carnaval se acabó, el carnaval tienen algunos, que especulan con el pueblo, y piensan que somos memos. Ay Pepe, Pepe, anda y concursa, que no lo harás porque tienes miedo, pues sabes que muchos sin amigos, pintan mejor que tú y son muy buenos, pero que pena que no lo dejen, ni sean del pueblo nuestros carteles, porque de modo eres un pelota y protagonismo tan solo quieres, pero que pena que no lo dejen, ni sean del pueblo nuestros carteles. Las últimas veces que yo te he escuchado, al lado a entender que a ti te han traicionado, aquellos que tú creíste que eran fieles, eran un rojo la cara más. Me pide que quedarte y hay que hacer partido, a todo mamón que resulte pañino, si no das la espalda como hace un cobarde, ahora es tiempo de rectificar. ¿Dónde te fuiste? Con tus girantes, dejando a España sin otra opción. Ahora Felices y Alfonso Guerra no tienen nada de oposición. Me diga Manolo, no me seas tan bruto, diviértete un poco y échate un carujo, y vuelve a la causa más fuerte que antes, seguro que lo conseguirán. Seguro que algo conseguirán. Con deles fuiste, con tus tirantes, dejando a España sin otra opción. Ahora Felices y Alfonso Guerra no tienen nada no tienen nada de oposición. No te gusta la fiesta alpino, Juan Rodríguez? Pues hasta a Rafael le gusta, y si no es cuña. Plan Canaria tenía una fiesta, fiesta llena de tradición, y a fe incluso los no creyentes celebraban con ilusión. Más de pronto surgió un alcalde que sin dar una explicación, sin respeto a nuestras costumbres, de un plumazo se la tardó. Más de pronto surgió un alcalde Detenerlo ya Detenerlo ya El viejo está loco Detenerlo ya Que está mal del coco Detenerlo Que va a cambiar el día de San Felipe Y la hora de las de las navidades Verás que nos quita hasta el Viernes Santo Es que se carga hasta los carnavales Detenerlo ya Detenerlo ya Que le quiere una planta Detenerlo Y no piense señor alcalde Que le queremos insultar Su denuncia senil se lo va A sus años es natural Solo queremos que se ocupe De problemas de la ciudad Si respetan nuestras costumbres No volveremos a gritar Detenerlo ya Que el viejo está loco Detenerlo ya Que está mal del coco Detenerlo Que ya está bien de aguantarle sus temas Con su soberbia no se llega a nada Recuerde que lo dice ser socialista Y estamos hartos de sus casi todas Detenerlo ya Detenerlo ya Detenerlo ya Pero hay quien lo aguante Detenerlo Ya Ya estamos en carnaval Critiquemos sin temores Porque aquí hay muchos señores Que no tienen que escuchar Al alcalde carnaval Se le pincharon la coma Y en los próximos comicios Lo echamos de la patrón A Jerónimo Zamela A Jerónimo Zamela Le gustan las patinetas Por eso se le ha quedado La pierna derecha diez Cantamos en carnaval Critiquemos sin temores Porque aquí hay muchos señores Que no tienen que escuchar Señor cabo de la mudra Deje en paz nuestros cigamas Y deje que se nos envían Las pelotas en la cama Acedrarte la laguna De Rosati te invitaron Los travestis de la cuesta Para la laguna emigrar Ya estamos en carnaval Critiquemos sin temores Porque aquí hay muchos señores Que no tienen que escuchar Hay castillos de la luz Patrimonio de la ileta Hay cabrones que te quieren Convertir en discoteca Ya estamos en carnavales Para hacer los carnavales ¿Qué pasó a la juventud? No nos toquen los No nos toquen los No nos toquen los Don Juan, Don Juan Para hacer los carnavales ¿Qué pasó a la juventud? No nos toquen los No nos toquen los No nos toquen los Don Juan, Don Juan Para hacer los carnavales ¿Qué pasó a la juventud? No nos toquen los No nos toquen los Chicharreros Chicharreros No quieren los chancletas Insultar y pasarles En este carnaval La función de los héroes Siempre a mí te ha tocado Con lo que has demostrado En qué lugar estás Vos querés tenerlo todo Y anular nuestra importancia Fíjate, che Qué arrogancia Tienes ahí Dependente de nuestras perras Que a vos eres de esta ayuda Decimos como la viuda Tócame el pi-pi-pi Tienes ahí Sin embargo Pa' no ser dos iguales Olviden los chavales Que ya tiene saber Que todas las cagadas Que se abren la laguna Como están por debajo A vos van a tener Son flojos hasta en la lucha Por eso hay que perrocar Le trató como un hermano Dejándoles en patas Y al Emilín Se lo mandamos Para aquel luchador Porque Con tiros Los caráctoles Al personal Y el poder son En estos carnavales Como viven normales Queremos olvidar Que el canario Prefieres 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 para hoy Que cogeren Y el polis Y en Santa Cruz Están Están Y el polis 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 Están Y el polis Y las elecciones se acercan para ser pronto rotabilistas Pero el que le vota de nuevo solo demuestra ser su vista La, 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 la Para aprender a quererte bastante tiempo que hemos tenido La, 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 la Para aprender a quererte bastante tiempo que hemos tenido La, 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 la Para aprender a quererte bastante tiempo que hemos tenido España es diferente, se puede demostrar con la pequeña historia que vamos a contar es la historia de un hombre que se sacrificó y con muchos esfuerzos un título sacó y el iluso pensaba que podía tener un puesto de trabajo tan solo con saber ignoraba que ocurrió poseyendo cartel del partido que sabe el pueblo es para él tan como está la cosa tenemos que pensar la fórmula más fácil que hay para trabajar no deben preocuparse, estudiar y saber tan solo hay que afiliarse al partido en el poder y aunque sea un inepto y sin capacidad un carnet en el bolsillo puede garantizar un trabajo seguro, el sueldo de un plantón que vivan los enchufes y el carnet de majo tal como está la cosa tenemos que pensar la fórmula más fácil que hay para trabajar no deben preocuparse, estudiar y saber tan solo hay que afiliarse al partido en el poder y aunque sea un inepto y sin capacidad un carnet en el bolsillo puede garantizar un trabajo seguro, el sueldo de un plantón que vivan los enchufes y el carnet de majo yo soy un enepto y sin capacidad también la fórmula más fácil que ayer cuidemos y seleccionando el cuero amargo mucho lem